¡Hola gente de YouTube! Soy SailorPikachu17 Y el día de hoy les traigo un nuevo capítulo de gameplay de Final Fantasy X HD Remastered Pues bueno, el último día hemos terminado de recorrer aquí ya la senda de... La senda, perdón La llenura de los rayos y hemos entrado al bosque de Macalania Pues bueno, Jun ha decidido casarse con Seymour para traer la paz a Spira Traerles un poco de alegría a esta gente Y bueno, va a sacrificar su propia felicidad para alegrar a todos estos putos Así que bueno, bueno, Tius no quiere por supuesto Así que bueno, vamos a ver Que estamos cerca ya de encontrarnos con Seymour Que tenemos que atravesar aquí el bosque este para llegar al templo de Macalania Bueno, por ahí no van a dejar pasar Así que solo tenemos un camino que es el corazón del bosque Así que bueno, vamos para allá A ver si alcanza el día de hoy a recorrer todo el bosque Por aquí no habría nada No Mira, aquí un cofre Un bicho feo Sale un bicho feo Bueno, también hice el desarrollo fuera de cámara Así que bueno, vamos a ver Cuidado porque creo que este bicho envenena Alma de dragón No, se le puede quitar nada A ver mi amigo gatito si mata Matas Si, bien gatito Vamos a ver ahí Y último intento, a ver No sé por qué tengo una manía en serio con Double Star Esto es Wack Último intento Último intento Turbo Napuros Mira y tiene dos espacios ahí para Para reformar A ver, veamos si podemos reformarlo Que tengo un montón también de Cagadas Perdón, pero Que tendría que vender Y lo malo aquí es que no se pueden ordenar las armas Dependiendo aquí el personaje A ver Se puede Reformar esto Mira, ataque físico Y nada más A ver qué más le podríamos dar Efecto friojo Penetrante Primero atacar Mira esto Viene bien, bueno Las cosas de Chocobos Así que bueno Vamos a darle esta arma Que hemos reformado a Wacka Equipo Wacka Sí Kaisit Dormilón Pero me conformo con el Lethal Que es el que tengo Una persona A ver, oye El venerable Seymour Os espera Dirigidos al templo de Macarena Cuanto antes Ya voy Dos mil guildes Bueno, esto es un Wado No Pensé que era una persona Mosquitos Bueno, era obvio que no le voy a poder dar Me van a envenenar Te me calmas Madre que te parió Kimari Mata al coso feo este Gracias A ver, saquemos a Wacka Y ponemos su nueva arma Uy, no alcanza a matar Ya me ha envenenado Y a Kimari también Bueno, Kimari Gracias ahí por matar Eh, Lulu Te me vas Y que venga Yuna Magia Blanca Cúrame estos putos Del veneno It's over Vamos a ver ahí Muy bien Bueno UD es para Kimari Eh, Mogu Obediente No me interesa Eh, otra vez A ver Formación Tidus Lulu y Kimari Ahí Pues bueno Entramos ya al corazón Del bosque Vamos a ver Ok A ver, mata Al lagartijón No puedes matar Al lagartijón En serio Uy, me lo ha hecho piedra Y este lo han envenenado Eh, Yuna Magia Blanca Eh, quítale aquí Mari la El estado de piedra Porque me lo van a reventar A Yuna No le pegues Tidus Que venga aquí El puto amo Chingueselo No se lo puede chingar Uy, en serio Estamos bajísimos de nivel Eh Voy a tener que volver A levelear Bueno, el problema Bueno, el problema De que estamos bajísimos De nivel Es porque Estoy grabando Todo esto seguido Porque tengo que dejar Videos ahora Para estos meses Bueno, para el mes de De febrero Que no voy a tener Nada, nada, nada De tiempo para grabar No porque no quieren Y que me vaya de vacaciones Pero va a venir aquí Eh, uno Bueno, hay visitas Parientes Y es imposible Aquí grabar Con tanta gente En la casa Así que yo Me encantaría Tener videos ahí Para editar Y subir en febrero Por supuesto No va a haber Todas las series Seguramente va a haber Una semana Dos Que estén colegados Algunos capítulos Pero bueno Al menos un capítulo De cada serie Va a haber, eh Bueno, seguramente Ya lo habré Informado por Twitter O lo informaré Por Twitter No sé Ahí está Muy bien Formación Tidus Por Waka Y Ahí Eh, no Estoy volviendo Estoy volviendo Estoy volviendo Otra vez Los mismos bichos Bueno No quieren volver A ser piedra Aquí Mari ¿Dónde vas? Bien Nos lo chingamos A ver ¿Gatito puede matar? Por supuesto Que gatito puede matar Bueno Ahora no le pega Al avispón Este Eh, mierda Quería sacar Perdón Junita Quería sacar A Waka Y bueno Lulu Piro para el bicho Pues GG Eh, por cierto Riku no está haciendo un carajo A ver Kimari Ya ha ganado Sí, ya ha ganado Bastantes Ures Así que vamos a cambiar Eh Formación Por Riku Espera ¿Cómo estamos de vida? Bueno Kimari Nada más Ahí Ahí estoy viendo Un cofre Escondido Uy Un cojo feo Una Quimera Bueno Vamos Aire ártico A ver Eh Esto ¿A qué es débil? Eh Claro Tengo ojo penetrante No puedo saberlo A ver Métale niebla Más Por las dudas Sí Está ciego A ver Gatito ¿Puedes matar? Yo sé que tú puedes Vamos Sí Gatito No Es muy cheta La quimera La verdad Por lo menos Aquí gatito Nos ahorra un buen Un buen Eso Tiempo A ver ¿Qué hay aquí? Eh Tres colas de fénix Ok Otro bicho Bueno Estos bichos Róbale a este Ultra poción Ultra poción Muy bien Me lo han envenenado Gatito Mata gatito No Mató gatito No se Róbale No tiene nada Para robarme ¿Qué hago en su madre? A ver A ver ¿Puedes matar esta vez? Gracias Guaca Eh Dale un antídoto a Guaca Porque se va a morir A ver Otra vez gatito Intenta matar Por favor Sí Bueno Tiene Buena suerte Vamos a ver Quizás tenía que haberme echado esto primero Para que el gatito pueda matar Bueno Ya es tarde Eh ¿Quién le toca? A Riku A ver ¿Puedes robarle? Sí A Lulu no se la toca Normalmente le piro Y que se vaya para su casa Pus Ok Eh Escudo de metal Esos para Tidus Ahí Curando a todo mundo Carajo Estoy volviendo Otro bicho Otra quimera Róbale Bola fulminante Eh Métele niebla Por si acaso No vaya a ser Que gatito no mate Porque esta mierda Mete Bueno Mete Este Más ataques mágicos Pero bueno No importa Descarga sísmica Uy A ver Buena suerte Pégale tú también Y gatito mata No ¿Por qué no matas gatito? Electro más Au Otra vez Buena suerte Sé que me pueden matar Por hacer el imbécil Pero bueno Hay que jugársela ¿No? A ver Que viene el puto amo Eh ¿Lo puede matar usted? No Mete Pero no No lo puede matar ¿Matas? Sí Mata Bueno Un despa A todos Vamos a ver Otra vez a curarse Eh Yunita Y voy a hacer un cambio Aquí Formación Huaca Portius Ahí está Avanti Bueno Aquí viene el Bartelo Este ¿Qué pasa? No Estamos de suerte ¿Donna? No puedo decir que lo tengo ¿Qué pasa? Nosotros nos separamos En el camino de aquí ¡Gracias! Tengo que encontrarla Calma Pero Si algo Lo que ocurre A ella Corriendo en un panico No va a ayudar Ahora Ahora Tengo que mantenerlo Y procurar ¡Fort! Guarda Guarda tus emociones Y luego guarda tu summoner Ah You're right ¿Vale Search? No Tengo suficiente De tu tiempo Gracias Gracias, señor Auron. ¿Qué pasa? Oh, solo quería que le deseara buena suerte. ¿Qué está pasando? No, le sé. Yo creo que no. ¡Apul укuse! Oh, bueno. No creo que no es posible. No es imposible. Estendiendo que no corrompemos con el idioma de Eva. El pensamiento no puede resolver nada. No sé a qué viene ese comentario, pero... A ver, ¿qué pasa? ¿Algo aquí? Ay, no, ¿esto es un minijuego? No, ¿minijuego o no? Ay, ¿esta parte? En serio, ¿cómo la odio? Las mariposas del bosque de Macalania Si te acercas a una mariposa con alas irisadas, aparecerán muchas mariposas rojas y azules Cuando te acerques a ellas, las mariposas rojas invocan a Monsters Pero si encuentras 7 mariposas azules, las mariposas desaparecerán con el paso del tiempo Esquiva las rojas y busca las azules A ver, esto es para encontrar un cofre, que no recuerdo qué tiene el cofre Bueno, vamos a ver si lo podemos hacer a la primera y si no, bueno, ya paso de esto Vamos a ver, corre el tiempo A ver, cuidado con las rojas, ¿eh? Las azules son buenas, las rojas son malas Vamos a ver Cuidado por dónde miramos No ha tocado ninguna, ¿eh? Así que no asustás Un ratito Mierda Vamos a repartir aquí entonces a lo bestia Pues repartimos a lo bestia y ya está Listo Si, has estado bien Eh, ambidextro Ahí estoy viendo la mariposa, bueno, vamos a tocarla Ok, Lulu A ver, no gatito y no estos son débiles a rayo Porque son de agua Bueno, poco y nada va a quitar Pero a Tidus, no, esto absorbe agua, así que tú ni le pegues Eh, vamos a chetarnos Eh, Tidus te me vas Y que venga Riku R, vale Escamas de pez A ver que no sé si otro electro ya muere Si Pusok A ver, tócame la pinche mariposa Que me toques la pinche mariposa Carajo no tocas la pinche mariposa A ver, una quimera Vamos a robarle Lo primero, aire ártico, muy bien Mata gatito No A ver, vamos a bajarle El poder mágico Ahí está Ah, va por físico Mi trollea aquí Otro aire ártico que le robo A ver gatito, ¿puedes matar? No Pues nada, a ver Que salga Yun aquí, que invoque Ixion Matas Va a aqua Uy, espera Esto es una habilidad para Kimari, creo Sí, esto es una habilidad para Kimari No recordaba que este bicho la daba Pues a ver Ixion a tu pokebola Descarga sísmica A ver, para quién Para Lulu A ver, métele Y cuando, ahí está Cuando le toque a Yunna Cambiamos y viene Kimari Alma de dragón Bien, hemos aprendido Bajo acuático Y vamos a ver si el gatito puede matar Sí GG Esferitas para todos Vamos a curar ahí Y... No, a ver Carajo Formación Ponme a... Ponme a Tius primero Bueno, no sé por qué Tius no toca la pinche mariposa Pero bueno Avancemos Mata al lagartijón Uy, me lo ha hecho piedra a Lulu Eh... Yuna Es una Aqua más para... Lulu A ver si el gatito puede matar a este Sí Y bueno Que Yunna aquí se divierta Conexión Me le vas a meter Electro más Bueno, esferitas varias A curar a Lulu ¿Cómo estás de PM? No le queda mucho Que digamos Ayuna Aquí también podríamos ir Tius no ha tocado la pinche mariposa Pero bueno, no importa Muy bien Eh... Que venga aquí Mari Y le vas a meter No sé si con el Electro Mato A ver, probemos No Bueno Tius no va a atacar a estos bichos Porque como la espada ahora tiene Uy, me lo mataron Y bueno Por eso tampoco va a atacar Porque lo mataron Eh... Como digo La espada tiene elemento agua Así que Los va a curar más que dañar Estamos muy bajos de nivel Aunque sea Haz ánimo Tius Lo que pasa es que no lo quiero cambiar Porque ahora Lulu va a matar Porque ahora Lulu lo va a matar Y después tengo que estar otra vez Este... Entrando al menú Y cambiando a Tius el primero Mira, tómate una poción Bato una otra poción Ahí Así Jun ahorro un poco de PM Eh... Lulu ha aprendido Combatibilidad Eh... Creo que es cada vez que lucha O gana No sé A ver, un segundito voy a ver Porque eso es de su límite Eh... Decíamos Turbo De Lulu Eh... Suele dañar a un rival Sí Este quiero A ver Bueno Ahora ha tocado la mariposa La madre que lo parió Las mariposas están Hacia atrás Uy no Esa es roja Ay carajaduro Y encima No podemos escapar Bueno Menos a mal que el tiempo No se consume Eh... Yo necesito Y que valgan verga A todos Uy Acu así le duele Y que va a atacar Después es este A ver No sé si Xion aguanta Uy Encima no mata Uy Me lo van a matar Y me lo mataron Subarashi Me van a matar Porque estoy bajo de nivel Sí Ahora como pueden ver Electro más No le he hecho nada Eh... No es que estos son monstruos Más fuertes Y va a costar Matarlos A ver Ahorra tú también Un poco de magia Mete el Electro a este A ver si con Un poco de suerte Lo matamos No Yuna reza Kimari Chinguese a este No No se puede chingar a este Me la van a matar Yuna también Y me la mataron A ver Ahora la revivo A ver Vamos a hacer lo posible Por esquivar A las Putas mariposas Estas Las rojas Para Riku Mira Róbale Antes de que El Uluru lo mate No Pyro no Electro Eh... Brazal depurativo Eso es para Waka Espera que el tiempo corre A ver Vamos a gastar Objetos Que nunca gasto Después de las pociones Ahí está Y ponerme a Tidus Al primero No Tidus Carajo No se si me da Tiempo Aquí hay una Azul Otra azul A ver Así Bien ahí Otra azul Esa es roja Otra azul Hay roja Y cuidado Roja Azul Y azul Listo Eh... ¿Dónde ha aparecido el cofre? Ahora creo que era por aquí O no Estoy poniendo tiempo No ha aparecido el cofre Porque Tidus no ha Aquí está Porque Tidus no ha fallado A ver ¿Qué hay aquí? Un éter Y esto es Que hay un cofre Una panacea Tanto para un éter Bueno Lo bueno es que ahora Los monstruos no van a aparecer Al menos Veamos El lado positivo Bueno aquí ya estamos saliendo Del bosque Un segundito Que voy a hacer Este El desarrollo Porque creo que viene Boss ahora Y bueno No importa Capítulo largo Hoy Vamos a ver Esfera de magia Vamos a ver Que Yuna se mueva Hasta aquí Eh... Más defensa mágica Más defensa... Más poder mágico Perdón Huaca Con la habilidad Que es drenaje Sí, muévete hasta aquí Esfera de magia Poder mágico para Huaca Que no le sirve de mucho Drenaje Bueno aquí Este es el camino de Este es el camino de Lulu Se podría meter en el camino De Lulu Pero no No porque no podemos Romper ese candado Espera Espera No No, no, no Lo metí aquí Y... Ahora yo te voy a dar Una esfera de vigor Y te vas a meter aquí Ahí Muy bien Y así ganas Ataque Y ganas evasión Riku Riku ahora tú tienes que ir Por aquí Ahí Más rapidez para Riku Más defensa mágica Para Riku Y bueno Ponte aquí Un poquito de PM para Riku Y ataque físico Auron Auron, Auron Vengase usted Aquí Bueno Aunque se va a ganar Pero no me he salteado Nada No Vigor ahí Defensa física Y vitalidad Kimari Kimari Este no sé De quién es el camino Pero bueno A ver Ven hasta aquí Esfera de vigor Defensa mágica Bueno Kimari Kimari Se tiene que Meter Kimari No tiene mucho Movimiento De decir Esto de quién es Esto es de Yuna ¿Dónde está Tidus? Tidus ¿Dónde estás? ¿Dónde carajo estás? Tiene que ir Hacia arriba Ok Tendría que ir Hasta ahí ¿Qué estaba haciendo? Así Trasládate Hasta aquí Porque aquí Basicamente Kimari Puede imitar A alguno No tiene Muchos movimientos La verdad Prefiero que Imite a Tidus Puede rentar Más Bueno Es más A elección Porque Kimari Se lo puede Personalizar Como mago También Ok Como atacante Físico Le Le A ver Trasladar Hasta aquí Nunca he probado Llevar a Kimari Como mago Así que No voy a hacerlo Ahora Creo No sé A ver Ya veré Vigor Agilidad Espero que Es estabilidad Freno Más Más Y Mi habilidad Favorita Está aquí Prisa Más Más Pues bueno Ok A ver Aquí está Oaka Que nos va a vender Cositas No va a haber Bueno Pero igual Está bien Iniciativa Vara nocturna No No Hoja dúctil A ver si la voy a comprar Porque tiene un espacio Para Para reformar Así que Si quiero usarla Mitón de poder No Aro ajep No Placa de sorbeck No Demasiado caro Es un precio justo Demasiado caro A ver Reformemosle la espada Al puto amo Es fácil Encontrarla Porque está Equipada Aquí Eh Que necesita El puto amo Está más Poder físico Ahí está Es bueno Penetración Y Más ataque Físico No Vamos a dejarlo aquí Mejor Que ya Va siendo hora Y llevamos un capítulo De media hora Y el boss Se nos va a ir Seguramente a 20 minutos Cuanto mucho Así que chicos Prefiero dejarlo por aquí Y ya el siguiente día Salir del bosque De Macalania Así que nada Espero que les haya gustado El capítulo de hoy De Final Fantasy 10 HD Remaster Como siempre No olviden comentar Suscribirse Darle a like Y Seguirme en Twitter Adiós ¡Gracias!